Bueno, pues buenas tardes. Vamos a ver si damos una vuelta a estos animales que han pasado una noche hoy fría. Una noche de agua, pero bueno, esta oveja que se está pelando, esta oveja pasó una infección y el animal se está esquilando, ¿vale? Como se está pelando sola. Esta oveja se va a recoger hoy y se va a llevar al establo donde están las bellitas. Porque claro, al pelarse, pues igual que si te quitas la ropa y te quedas aquí a la intemperie y más viniendo tiempo dentro. El animalito, se me ha pensado que la harán hace dos o tres días y hoy se va a recoger. Y vale, vamos a dar una vuelta que estén todos los animales bien. Hemos pinchado una oveja que tenía la pezuña blanda, también el animalito. Aquí siempre hay algo que hacer, siempre, siempre, siempre. Y aquí tenemos la 141, la oveja. Y este es el borreco, ¿vale? Lo hago en ella. Lo tengo grandón. Lo mejor es. Ya están todos metidos aquí, en chicos grandes, todos, todos los de uno. Tengo que ver una oveja que se me ha hecho que tenía, no sé, principios de obrero. Y hay que cogerla cuando menos para pincharla, tratarla. Eso cuando se ve, es una oveja que tiene, es la uve. Normalmente nunca la tiene de las dos, es de un pecho. Normalmente, normalmente. Es decir, un poquito así, como rosita. Y también puede, muchas veces se manifiesta, cogeando un poco, el lado de la que sea, que sea cogear de zapata. Bueno, si somos capaces, porque la hemos juntado un poco, para poderla coger, porque aquí entre tantos bichos y tantos abiertos. Es complicado, ya que hay de maña. Y maña hay, lo que pasa es que hay algunas que son muy, muy, muy vivas. Hay algunas que son más vivas y más... ¡Qué hambre! Vamos a ver si somos capaces de verla, porque claro, si estás a una cosa, no estás a otra. Si tienes que juntarlas, evidentemente, pues, cuesta más trabajo, porque la pierdes, la dejas de ver en ese momento, para juntarlas y ahora la tienes que buscar. Pero bueno, no pasa nada. Se hace. Vamos a ver si la vemos. Hasta arriba no creo que esté, porque la quedé yo aquí más abajo. La quedé yo por aquí. Y además, las ovejas que se ha de conocerlas, las ovejas no hay ninguna oveja igual que otra. Ninguna. Es más diferente, si os dais cuenta, paráis un poquito y la veáis y observáis, no hay ninguna oveja igual que otra. Tiene que estar por ahí, con este ojito. Tiene que estar por ahí, con este ojito. Bueno, os voy a dejar y debería yo buscarla, porque con una mano en movimiento, con una mano en gancho, es complicado. Y verla. Pincharla, porque mal o no hay nada, están todos bien, que es lo principal. Y ya está. Eso es lo principal. Os voy a enseñar una cosa curiosa, que os dije el otro día. Esa oveja que tiene el cero atrás. Azul. Esa oveja, ¿os acordáis que le picó? Entonces vamos aquí, Murgalio. Sale en la tierra, tiene un taponcito. Y le pica a las ovejas, como, bueno, a todos los animales. Daros cuenta, el veneno suyo que tiene, que le ha pelado el animal en el opico. ¿Le veis? Se le ha caído la piel. Se le ha caído la piel. Y ya se le ha pelado. Es un veneno que lo introduce. Si lo que hacemos le sale un... Se le inflama. Le pinchamos con la jeringa. No, con la aguja, me lo he dicho. Le pinchamos varios puntos para que se cubre el veneno. Y es una aguilla que cae. Se le convierte en una aguilla. Que veáis la cantidad de cosas que hay en el campo. Que no penséis que solamente... Iría por recos, nada más. También que sabe que iría por recos. Bueno, os dejo porque si no, no estoy capaz de buscarlo. Venga, pues un fuerte abrazo hoy. Que tengáis una buenísima tarde. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!